Desde hace 10 años, la Unidad de Deportes, Recreación y Prácticas Artísticas de la UCR ha venido premiando a los y las deportistas sobresalientes. Este año, no sólo podrán acceder a la premiación quienes practiquen alguna disciplina deportiva, sino también los entrenadores. ¿Pero qué finalidad tiene este concurso? Lo que busca es un estímulo, esa premiación, un estímulo adicional a los estudiantes. Recordemos que el deporte, el arte y la recreación en la Universidad de Costa Rica se desarrollen como espacios para brindarle a los estudiantes una oportunidad de crecimiento. El concurso se realiza de febrero a diciembre del 2015 y se hace recopilando datos e información de los deportistas de la universidad. Los criterios en los que se basan para elegir a los ganadores son principalmente cuatro. En primer lugar, se debe contar con un rendimiento académico superior a 7. En segundo lugar, haber obtenido buenos resultados en juegos deportivos. En tercero, tener una asistencia a entrenamientos y competencias superior al 90%. Y finalmente, presentar características de liderazgo y de promoción de valores humanos. Los deportistas que van a resultar ganadores, un joven y una joven, porque estamos hablando de los dos géneros, va a recibir un monto de 75 mil colones, pero en artículos académicos, ya sea de acá de la universidad, de algún lugar donde ellos estén estudiando, o en artículos deportivos. Este concurso lo realiza la Asociación Deportiva Universitaria en conjunto con el Área de Deportes de Representación de la UCR. Así que si usted quiere resultar ganador, será bueno que agregue una buena dosis de entusiasmo y coraje a sus entrenamientos. Los invito a que participen activamente en este proceso que estamos llevando a cabo de la premiación del Deportista del Año de la Universidad de Costa Rica. Y a los instructores, entrenadores, los invito también para que participen activamente y cumplan con sus tareas y dar ese paso adicional que buscamos en ese estímulo que estamos generando desde hace 10 años acá en la Universidad de Costa Rica. La premiación se realizará en el mes de enero del 2016.